¡Fu! ¡Fu! ¡Ale, abre, abre! ¡Ale, abre! ¡Ale, abre! Este sube un poco este año, eh. ¡Ale, abre! Tú me fijó, casi me jodan que suban. ¡Ale, ajá! ¡Ale, ajá! Pero la que acaba de ser que va al giorno es al distante. La que va a pasar ¿cuál? Ahora, ahora, ahora. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ooo! ¡Ale, ay, oh! ¡Ale, ay, oh! Dime. Mira este. Mira este que chulo. Mira. No te hagas a decir. Tienes a rompíos. Ay ya vuelve a dormir. Más tiempo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda que te llaman! ¡Aaah! ¡Igual entre! ¡Aaah! ¡Se llama! ¡Joder fácilmente! ¡No son horas! ¡Si! Pues... ¡Aquí estoy dando cohetes! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cago en Dios! ¡La mano me silba! ¡Hostia como esta la mano! ¡Vale! ¡Venga! ¡Espera! ¡Espera! ¡Un beso! La mano la llevo y la da! ¡Armando como si ve otra cosa igual! ¡Me va a poner una de cojones! ¡Vale! 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 ¡Pascua! ¡No te pongas en medio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vale! 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 ¡Una noche castellana de cojones! Este video, ¿eh? Esto no vi yo, ¿eh? Es Loli Loli ¿Se ve bien? Igualmente, ¿qué tal estáis? No, aquí estamos, ya les puedo estar aquí Siciando Ya verás Espera ¿Sicombra? Oh qué dijo La recuina No, 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 no Pino, pino Pino, pino 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 Pino